¡Muy buenas tardes! Saludos cordiales a todos los televidentes de Teleantioquia, pues vamos a encontrar una fiesta completa, vamos a tener al combo de las estrellas, esta tarde el partido, vamos a tener también a trovadores, Caneca va a estar trovando, vamos a tener un DJ, tres pantallas gigantes, dos pegadas a la tarima y una en la mitad de la avenida Centenario para que la gente que esté más atrás tenga la posibilidad de tener una buena cobertura y el sonido no solamente al pie de la tarima sino donde tenemos la segunda pantalla para que la gente pueda disfruta de un buen partido, más de 60.000 vatios de sonido y esperamos unas 20, 25.000 personas acá Bueno y como vamos a narrar un gol de esos que haga el Medellín para que pueda quedar campeón A ver hombre, la pelota la lleva el cuadro deportivo independiente Medellín, Germán, Sequel Cano, toca la pelota, seatrara, maneja para Jorley Mena, cambia para Cristian Marrugo, toca la pelota de fondo, Cano, Cano, al marco, Lovi, 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 Lovi... ¡Cómo se tiñó la red de rojo! Efectivamente, esa narración es la que millones de hinchas esperan se celebre esta tarde en el Estadio El Campín y todas las personas están invitadas para que se desplacen aquí, al lado del Estadio Atanasio Girardot y vivan la fiesta roja. Es la información que se origina desde el Estadio Atanasio Girardot. Muy buenas tardes.